Muy crítica en ese sentido, como constituyente, la constitución es realmente para rehacer las reglas de la Ciudad de México, para asentar las bases de la Ciudad de México y esta debe de ser una ciudad del derecho a la libertad de prensa. Los periodistas en esta Ciudad de México deberán de poder hacer su trabajo sin miedo, deberán de poder hacer su trabajo sin estar sujetos a que el día de mañana puedan ser amedrentados por el propio gobierno. Entonces, como próxima constituyente, yo sí quiero manifestar el compromiso que tenemos para poder garantizar estos derechos. Si me lo permiten mis compañeros diputados, con quien además al ser la diputada local que va al constituyente, que podamos entablar una mesa aquí mismo.